Lo establecido en los artículos 116, fracción 4, incisos B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 114, apartado B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 30, 35, 37, párrafo 1, 38, fracciones 64 y 67 y 39, fracción 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 5, párrafo 1, fracciones 1, 3 y 4 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto de Estado Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y tomando en consideración que el artículo octavo transitorio de la Ley Electoral vigente en el Estado estableció que el Congreso del Estado procederá en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley referida a elegir al Secretario Ejecutivo de este Instituto, para el día de hoy, jueves 16 de julio del 2015, se convocó al Honorable Consejo General del Instituto de Estado Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral de Oaxaca, a fin de celebrar sesión extraordinaria, por lo que procedo a pasar pase de lista. Consejero Presidente, José Miguel Rijo Ayronetra, presente. Consejero Electoral, Maestro Gerardo García Marroquín. Consejero Electoral, Maestro Filiberto Chávez Méndez. Consejero Electoral, Licenciada Rita B. López Vélez. Consejera Electoral, Maestra Nora Hilda Ordiales Sánchez. Consejero Electoral, Maestra Elizabeth Uriza Velasco. Consejero Electoral, Licenciado Julián Pérez García. Representantes de los Partidos Políticos. Licenciado Alejandro Joaquín Martínez. Ingeniero Orlando Acevedo Cisneros. Ciudadano Antonio Álvarez Martínez. Ingeniero David Juárez López. Ciudadano Audiel Hernández Chávez. Licenciada Ana Karen Ramírez Pastrana. Licenciado Jesús Nolasco López. Licenciado Jesús Alberto Cerralde Ramírez. Presente. Ciudadano Juan Fernando Nava López. Presente. Ciudadano Ernesto Gutiérrez Natalén. Presente. Ingeniero Isidro Hernández Cruz. Presente. Arquitecto Ramiro Gabriel Vázquez León. Ramiro Gabriel León Ramírez. Están presentes 16 integrantes del Consejo General. Por lo que me permito declarar la existencia de Jórum Legal. Diciendo las 11 horas con 23 minutos del día de jueves 16 de julio de 2015. Se instala la presente sesión extraordinaria. Motivo por el cual pongo a consideración de este honorable consejo. El proyecto de orden del día conforme a lo siguiente. Uno. Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEP-OPLEO-CG7-2015. Por el que se determina que el anterior secretario general de este instituto. Continúe en funciones como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Estado Electoral y de Participación Ciudadana. Organismo Público Local Electoral de la Salva. Dos. Lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEP-OPLEO-CG8-2015. Por el que se solicita al Congreso del Estado una ampliación presupuestal para dar cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Instituto Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente JL-01-2019. Señores consejeras, señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, está en su consideración el proyecto del orden del día. Si no hay alguna observación, señores consejeros y consejeras, sírvanse por favor manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, señoras consejeras, señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, en términos de lo establecido por el artículo 22, párrafo 5 del reglamento de sesiones del Consejo General de este Instituto, y toda vez que los proyectos de acuerdo fueron circulados y obran en poder de los presentes, pongo a su consideración la dispensa de la lectura en la parte relativa a los antecedentes y considerándose a que se reflieren los puntos del orden del día aprobados, con la salvedad de que en el acto de esta sesión aparezcan en forma íntegra. Si no hay observación, señores consejeros, señores consejeros electorales, sírvanse de manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa en la parte relativa a antecedentes y considerándose los puntos del orden del día, con la salvedad de que en el acta de esta sesión aparezcan en forma íntegra, por lo que, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. La dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos. A continuación, procedo al desahogo del primer punto del orden del día, el cual corresponde a la lectura, análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo YEPO-PLEO-CG-7-2015, por el que se determina que el anterior secretario general de este instituto continúe en funciones como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, organismo público local electoral del Estado de Oaxaca. en los términos de lo acordado, procedo a dar lectura al proyecto de acuerdo. También se determina que el anterior secretario general de este instituto, Francisco Javier Osorio Rojas, continúe en funciones como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, única y exclusivamente hasta en tanto el Congreso del Estado designa a la persona que ocupará de manera titular dicho cargo. Segundo, publiquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en atención a lo dispuesto por los artículos 30, 7 y 44, fracción 6 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, para lo cual se expide por duplicado el presente acuerdo. Asimismo, hágase del conocimiento público en la página que este órgano administrativo electoral tiene en Internet. Así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca, en la sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Oaxaca, Juárez, Oaxaca, el día 16 de julio del 2015. Señores consejeras, señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo respectivo. Si no hay alguna observación, tiene el uso de la voz, la maestra Elisa de Bautista. Muy buenos días a todas y a todos. Simplemente para tener un punto de vista muy personal respecto a la designación de un encargado del despacho, primeramente son varios puntos los que quisiera yo comentar. Uno de ellos es que no tenemos en nuestra ley algún artículo que nos faculte a nosotros para nosotros designar a un encargado del despacho como secretario ejecutivo. Yo creo que el hacerlo estaría excediendo nuevamente las facultades que las leyes a nosotros nos determinan. Es grave que nosotros queramos hacer el trabajo de legisladores o el trabajo que hace el Congreso del Estado. Ese es el primer punto que me hace ruido. Segundo punto importante es que creo que antes de nosotros tomar esta decisión, sería importante también presentar una estructura de lo que es ahora nuestra nueva ley, en dado caso, si queremos entonces aplicar la nueva ley. Y tercer punto, si fuera el caso, para mí, para mi gusto, sería más adecuado, si con el director general, hasta el tanto, se designe por el Congreso a lo que sería el secretario ejecutivo. Esa es una apreciación de mi parte en relación a lo que es el acuerdo. Por lo tanto, yo no iría con el acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más en el uso de la voz? En el uso de la voz, la consejera Ricardo López-Mensis. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. En efecto, igual creo que aprobar este acuerdo, y especialmente en los puntos resolutivos donde se dice, se determina que el anterior secretario general del Instituto, Francisco Javier Osorio Rojas, continúe en funciones como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, única y exclusivamente, hasta en tanto el Congreso del Estado, designa a la persona que ocupará el mantenimiento titular dicho cargo. Bueno, también considero que si queremos ya aplicar la nueva ley, ya tendríamos que estar, lo que sí está regulado en esta nueva ley, es que tendríamos que tener ya a nuestros directores, a nuestras directoras, y la estructura. Y creo que para eso sí tenemos facultades, y que sería lo primero que tendríamos que estar aprobando el día de hoy. la estructura, la Secretaría Ejecutiva, cómo va a estar, incluso la misma ley prevé que hay áreas que van a estar a cargo de ella. ¿Qué va a pasar? ¿Las va a crear el nuevo encargado, o esta persona que quedaría como encargado del despacho? Yo estoy de acuerdo en que Francisco, el licenciado Francisco Osorio, siga al frente y lleve la representación del Instituto, pero considero que aprobar este acuerdo, que no tenemos facultades explícitas en la ley para nombrar un encargado de despacho, igual vuelvo a decir que nos estamos excediendo, porque la ley es muy clara, es decir que esa figura la designará finalmente, por una pierna que nosotros mandaremos, la designará el Congreso. Entonces, no estoy de acuerdo con este acuerdo. y bueno, creo que... Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más en el uso de la voz? En el uso de la voz, el señor representante. Buenos días, y por el permiso de los consejeros, efectivamente estábamos comentando cuál es el fundamento legal para poder nombrar a un encargado, a la figura de un encargado de despacho, si bien sabemos que es transitorio, pues sí debemos remitirnos incluso al Código de Procedimientos Civiles y fundamentarlo en el acuerdo que se está plasmando, o bien hacer uso de la facultad de los consejeros de que se está tomando este acuerdo por no venir contemplado dentro del Código o de la ley, de la legisla, ¿no? Entonces, como robustecer el acuerdo o sustentarlo con algún mecanismo legal que permita, pues, hacer válidos todos los acuerdos que debe el Secretario Ejecutivo. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz El representante del Partido Acción Nacional Buenos días, señor presidente. Buenos días, consejeras, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, saliendo el honor de comunicación que nos acompañan. Esta representación, el día de ayer en la reunión previa, hacía manifiesta su inconformidad, efectivamente, como lo manifestó la consejera Elizabeth y la consejera Rita, en virtud de los órganos electorales de las facultades para lograr un encargado de su órgano electoral. Si bien es cierto, el artículo quinto transitorio establece que pudiera seguir el Secretario de Funciones en el encargo, sin embargo, quiero precisar que en un acuerdo anterior al mismo, se acordó que una vez aprobada la reforma política electoral del Estado de Oaxaca iba a dejar de ser el secretario de este órgano electoral. Por lo tanto, y en atención a la discusión del día de ayer, pido este órgano electoral a las consejeras y consejeros que no se extralimiten las funciones que la ley establece. ¿Qué se esperen a que el Poder Legislativo designe al secretario ejecutivo de este órgano electoral? Toda vez que no se puede violentar y esa representación no puede permitir que se violente la norma vigente y aprobada por el Congreso del Estado de Oaxaca. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Facio. Gracias, señor presidente, con su autorización. Consejeras, consejeros electorales, buenos días. Representantes de los partidos, buenos días. Medios de comunicación, funcionarios y público que nos acompaña. Efectivamente, el acuerdo que se somete a consideración en esta mesa reviste una importancia mayúscula por diversos temas. El primero de ellos es el que estaríamos celebrando o aprobando un acuerdo o estamos ya celebrando una sesión dentro de un marco normativo ya definido. Algo que nos generó diversas discusiones y debates en mesas de Consejo General respecto a bastantes vacíos, bastantes incertidumbres que había y que incluso en este momento me parece que es pertinente ya ir superando. Uno de esos puntos y de los cuales fue tema de discusión de las primeras sesiones fue incluso lo del nombre de esta institución. Y me parece que ahora sí está definido por la Constitución local que el nombre de quien está encargado del desarrollo y vigilancia de las elecciones es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Entonces me parece que desde esa perspectiva habrá ya que superar el tema incluso hasta en redacción del acuerdo. Este acuerdo todavía nos dice acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana coma organismo público local electoral del Estado de Oaxaca. Me parece que eso ya está superado, eso del organismo público local electoral, siempre un servidor sostuvo que era una cuestión genérica y que no atendía propiamente a una denominación de este instituto. Quizás se prestó al debate porque efectivamente no había una armonización legal y no teníamos el marco jurídico por el cual sostener la denominación con la cual se iba a quedar esta institución. Sin embargo, insisto, en este momento ya está aprobada la reforma constitucional y ya la denominación del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca. Ya superemos lo de organismo público local electoral. Entonces, me parece que ya hay que ir quitando de los acuerdos de esa redacción, incluso ir ya también eliminando lo de, bueno, la nomenclatura que fue asignada en ese momento por lo de IEPC-Nopleo. Me parece que también eso habría que superarlo. Y que, bueno, no, no quiero que sea tema tampoco de discusión en ese momento, pero sí hago esa puntualidad para que se vaya corrigiendo y sí solicitaría que se retire ya esa redacción en los acuerdos a partir de incluso estos que están sometidos a consideración. Retomando nuevamente lo que comentaban ya en esta mesa, me parece que efectivamente es un tema muy delicado porque no podemos asumir o extralimitar las opciones como consejeros, como consejeras, al estar invadiendo atribuciones que propiamente ya le tocan al legislador a partir de la propia reforma legal del día 9 de julio. Y que, pues bueno, nos dice claramente que será el Congreso del Estado el que elija al secretario ejecutivo. Me parece que también había temas de redacción que desde mi punto de vista parece que ya fueron superados, puesto que se estaba designando, incluso ayer había en el acuerdo primero que nos hayan pasado, decía la palabra designando, nombrando cuestiones que estaban desde mi punto de vista extralimitando nuestras funciones. En ese sentido, insisto, tenemos que analizar a profundidad esta situación y me parece en este momento acertada la participación tanto de mis compañeras consejeras como lo que han señalado los representantes de los partidos políticos. Mientras, yo sí estaría pidiendo que analizáramos a fondo esta situación porque, insisto, no podemos nosotros ni siquiera, desde mi perspectiva, incluso a lo mejor nombrar un encargado de despacho porque esa figura de encargado de despacho tampoco está en el IPEO como una figura para el secretario ejecutivo. Sí la contempla para los directores ejecutivos donde se faculta incluso al presidente para que pueda designar a los encargados de despacho en la dirección ejecutiva. Sin embargo, no se contempla esa situación para el caso del secretario ejecutivo. Y aun cuando así se contemplara, me parece que serían los legisladores quienes tendrían que nombrar al encargado, al secretario provisional o a la figura que en su momento lo determine. ¿Es cuanto, señor presidente? Gracias. Gracias, señor consejero. Presidente. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente, consejeras, consejeros, representantes de los partidos, amigos de los medios de comunicación. Efectivamente coincidimos con el planteamiento que aquí se está haciendo en esta mesa por los consejeros y representantes de los partidos sobre el tema de nombrar a un encargado del despacho con la figura esta del secretario, que no hay ahorita secretario ejecutivo. El pasado 9 se publicó, hay una publicación en el diario oficial, en donde nos dan a conocer las nuevas reformas que tenemos para este estado de Oaxaca y para las cuales yo creo que va a tener que ir caminando este órgano electoral. Coincidimos en que en esta reforma no se contempla la figura del encargado, de un encargado del despacho. Efectivamente coincidimos que sí habla de los directores y de las facultades del presidente para este caso, pero para nombrar a un encargado del despacho creo que no existe, no está contemplada la figura. Entonces, esta representación no está de acuerdo con hoy nombrar algo que no existe dentro de la ley. De entrada, yo creo que lo que sí debería estar haciendo este órgano electoral a partir de que se da la reforma, tenemos tiempos establecidos, la reforma contempla que a partir de aprobados son 30 días para poder iniciar los trabajos correspondientes a emitir una terna de propuesta de secretario ejecutivo al legislativo. Yo creo que este órgano electoral, yo creo que ahí sí está dentro de sus facultades, iniciar los lineamientos correspondientes para el mecanismo, está trabajando ya con el mecanismo que va a utilizar para poder emitir esta terna. No sé si dentro de ello tendría que emitirse una convocatoria, porque yo creo que no puede dejar, yo creo que tiene que darse toda la garantía a quien quiera participar para poder participar como candidato a secretario ejecutivo de este órgano electoral. Yo creo que ahí no podemos vulnerar los derechos de quienes quieran actuar. Entonces, yo creo que sí este órgano electoral tendría ahorita la tarea de estar ya trabajando con los lineamientos correspondientes, porque tenemos 30 días y tenemos que tener, también el legislativo tiene que tener un espacio para también, para en el marco de los 30 días que ya se acordó, poder tener los tiempos para su discusión y aprobación del listo. Yo sí estaría yo comentando de que si esta representación no está de acuerdo en que nombremos algo que no está contemplado dentro de la ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en el uso de la voz en primera ronda? ¿Alguien en el uso de la voz en segunda ronda? ¿Alguien más en el uso de la voz en segunda ronda? El presidente del Partido Moreno. El exoto que hace esta representación es que se busque un precepto legal en el cual se esté sustentando este acuerdo para no extralimitar las funciones de los consejeros. Recordemos que por el principio de legalidad ustedes solamente pueden hacer lo que la ley expresamente les señala. Lo demás está completamente prohibido. Entonces, para no caer en este supuesto que estén cayendo en ilegalidad, pues, de pronto a que se robustezca el acuerdo con un precepto legal y se suscriba en el BIS, sea parte de este acuerdo. De lo contrario, esta representación también estaría en contra de que se nombre hoy un encargado despacho y figura que legalmente no existe para en nuestra legislación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. En segunda ronda del consejero Gerardo García Martín. Gracias, consejero presidente. Buenos días a todas y a todos. De verdad que yo estoy completamente acompañando el acuerdo en todos los términos. Por eso mismo no pensaba intervenir en este punto de orden del día. Sin embargo, me obligado a hacerlo por rescatar dos o tres comentarios El primero, tengo que decir que esta es la primera decisión que está tomando este Consejo General una vez que se ha llevado a cabo la reforma político-electoral en el Estado de Oaxaca. Esto es de gran relevancia porque los ordenamientos jurídicos que se han dado en el pasado mes de junio, el día 30, una reforma político-electoral en el nivel constitucional en la entidad y la publicación que hicieron de acuerdo al proyecto que se nos presenta el pasado día 9 de julio de la reforma a la ley secundaria ahora lo que conocemos ya como ley de instituciones políticas y electorales en el Estado de Oaxaca y de PEO. Yo creo que estos dos ordenamientos jurídicos son de vital importancia para nuestra función que realizamos aquí en el Instituto efectivamente nosotros hemos ya pedido desde el principio de nuestra estancia en este Instituto el pasado 1 de octubre que estas reglas estuviesen ya listas para el proceso electoral que está por iniciar el 8 de octubre así como el mismo legislador ya lo estableció en la reforma que ahora estamos ya trabajando con ella en esta primera sesión del Consejo General y por ese mismo motivo estamos tomando una decisión estamos proponiendo de nombrar a un encargado del despacho de la figura más relevante más relevante de la estructura ejecutiva de esta institución que es el Secretario Ejecutivo un encargado del despacho la titularidad la va a determinar el Congreso del Estado tal y como lo establecía en su mismo procedimiento es importante también traer aquí a cuenta de que la reforma de este año que el legislador local ha resuelto es producto también de la reforma del año pasado 2014 que se llevó a cabo en el Congreso Federal y en el Congreso Federal lo que determinaron lo que resolvieron en la Constitución General de la República y en la legip en la ley de instituciones y procedimientos electorales fue algo trascendental para lo que hoy estamos teniendo aquí en nuestra entidad como nuevas reglas para la organización de elecciones en el Estado tan trascendental que uno de los aspectos torales de aquella reforma de 2014 en el Congreso Federal estableció una determinación de llevar a cabo una transformación del sistema nacional electoral y puso a los órganos electorales en las entidades como entes ya más allá de los poderes de la influencia de los poderes locales es decir de los gobernadores y de los congresos de los Estados esta fue la reforma de la Constitución Federal y para reforzar o para ilustrar este comentario de tener un nuevo órgano en las entidades con un esquema diferente el legislador federal en la exposición de motivos de aquel año estableció lo siguiente en un párrafo que les quiero leer y dice legislador federal en su exposición de motivos podemos mencionar que el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral garantizará la continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral se retirarán las funciones las funciones más controvertidas a los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad se garantizarán las condiciones de legalidad certitud de la ley equidad y transparencia en los procesos locales se fortalecen las normas preventivas de la intromisión de los otros poderes de otros poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales y lo más importante se reforman y fortalecen las autoridades locales con el propósito de hacer que los procesos electorales en todo el territorio nacional sean homogéneos es decir traduciendo este párrafo que les acabo de leer que existía desconfianza y existe desconfianza hacia los órganos electorales locales porque han vivido en la historia de la organización de elecciones en las entidades sometidos a los poderes locales incluyendo este órgano y estos poderes locales se expresan a través del poder legislativo y del poder ejecutivo por eso se ha propuesto en esta reforma del congreso federal un actuar que garantice imparcialidad y estandarice eficacia en el trabajo que se va a desarrollar aquí desde este órgano electoral para organizar los procesos electorales en la entidad creo que eso es lo más trascendente de la reforma del año pasado que debe estar reflejada en la norma yo espero que sí en la norma que ahora tenemos en la entidad y que ese sea el propósito y el motivo que nos conduzca a organizar mejores procesos electorales para que la democracia en el estado funcione mejor creo que seguir tentados a atrapar al órgano electoral por intereses ajenos y lo digo con todas sus letras por intereses partidistas sería contrario a lo que el legislador federal ha resuelto en su reforma del año 2014 efectivamente tenemos que actuar con responsabilidad y el actual responsable nos lleva a tomar decisiones como la de hoy para que esta institución funcione para que esta institución siga caminando y no se pueda detener muchas gracias muchas gracias señor consejero tiene el uso de la voz en segunda ronda el representante del partido revolucionario institucional buenos días yo quisiera hacer nomás algunos comentarios y alguna referencia en relación a la integridad del instituto estatal electoral y lo que habíamos venido trabajando desde que se hizo la reforma constitucional en materia electoral el año pasado cuando iniciamos las primeras prácticas y las primeras sesiones el argumento que siempre se manejó en la mesa era la imparcialidad la independencia del instituto estatal electoral de otros órganos que se han manejado en los estados e inclusive en el gobierno federal cuando había las discusiones del cambio de nombre como mencionó el secretario que si éramos instituto estatal electoral o si éramos órgano de lo siempre se buscó la independencia de ese instituto en beneficio de la democracia en el estado y es responsabilidad del órgano desde mi punto de vista y como lo estoy manejando es responsabilidad del órgano cumplir ante la ciudadanía y ante los medios y ante todas las personas defender esa imparcialidad y defender que actores de esta luz al órgano electoral estén inscribiéndose en las actividades del órgano se me hace extraño que la postura ahora sea que sean otros los que vengan a decidir las decisiones o los que vengan a manejar la integración en eso que está electoral en su interior inclusive a mí me hubiera gustado que los mismos consejeros al momento de salir la ley se hubieran manifestado diciendo y pidiendo autonomía en su propia toma de decisiones y pidiendo autonomía en la decisión de sus órganos internos pedir autonomía en la decisión de sus secretarios y autonomía en toda la integración del consejo inclusive eso me hubiera gustado ver de los consejeros que pidieron nosotros somos responsables ante la ciudadanía de los resultados electorales que vamos a dar certeza y legalidad y no que ahora escuche yo que estén diciendo pues que lo decide el congreso si bien es cierto no dice esta reforma electoral que una figura de un encargado del despacho o la continuidad de un secretario ejecutivo o la continuidad del secretario general como se venía manejando tampoco dice que el congreso lo va a nombrar dice que el congreso va a nombrar de manera definitiva en tiempo y forma como lo establecieron en su ley pero mientras tanto eso no suceda pues sigue funcionando el instituto como debiera de funcionar lo mismo sucedió con ustedes consejeros mientras salía la reforma siguieron continuando trabajando los consejeros anteriores y no pasó nada y no dijeron mientras no hay sale la reforma pues no hay consejo no hay instituto y no se quedó vacío el instituto esperando que vinieran o que el congreso federal nombrara a los nuevos consejeros si no siguieron en sus funciones en tanto no se manejará esta situación y ahora si me siento como extraño de que digan no pues que vengan los diputados o que vengan a resolver un problema que yo siento que es responsabilidad de ustedes consejeros como vayan llevando sus funciones en cuanto se nombre el nuevo secretario o ejecutivo pues es responsabilidad del consejo y si designar acordar encargar delegar prorrogar conforme la ley lo permito quien va a tener esa responsabilidad ayer manejaban que sea un mismo consejero y que lo lleve a lo mejor yo no estaría tan de acuerdo porque si sería atribuirle funciones a un consejero que no le corresponde y se imponen en la mesa de que nadie debe hacer lo que la ley no le permite yo no veo en donde la ley dice que un consejero electoral pudiera hacer las funciones de un secretario ejecutivo como lo marca ahora la nueva ley entonces más allá de esto si me gustaría verlos defendiendo la independencia del instituto defendiendo la imparcialidad del instituto y que no haya actores externos queriendo venir a meter las manos en la resolución de los conflictos internos del instituto porque al lado también van a decir pues es que nosotros no lo vimos no es que lo resolvió el congreso lo resolvió los diputados entonces es una participación y escuchar en esta como le llaman la mesa de la democracia porque ya no hay cerradura ahora que estén defendiendo las posturas y los procesos electorales democráticos desde el interior del consejo y que los temas se vean aquí entonces si me extraña ahora quieran decir como no vienen a ley pues que lo resuelvan otros y nosotros nos lavamos las manos sin participación muchas gracias señor representante tiene el uso de la voz el representante del partido Nueva Alianza de la decisión Jesús Cervantes buenos días consejero presidente consejeras y consejeros electorales resulta trascendental la institución de este acuerdo el día de ayer en una sesión previa manifestaba mi opinión sobre la determinación que habría de tomarse pero creo que debemos enfocarnos específicamente a la función que realiza este órgano electoral la responsabilidad que tiene el órgano electoral y desde luego una de estas responsabilidades es sujetar su actuación a los principios rectores establecidos a nivel constitucional y uno de esos principios rectores es el principio de legalidad en ese tenor consejeras y consejeros uno de los argumentos que manifesté el día de ayer iba en el sentido de atender a lo que la misma reforma establece y específicamente hablábamos de un artículo transitorio en el que se estableció la posibilidad de que todos aquellos asuntos que se encontrasen pendientes en trámite tendrían que resolverse o tendrían que ser atendidos bajo el esquema de la ley anterior es decir hasta en tanto no se viera la designación por parte del congreso del estado de un secretario ejecutivo pudiese ser despachado los asuntos o atendido los asuntos porque tenía esa responsabilidad al momento en que se dio la reforma electoral eso era por una parte por otro lado también manifesté que hay una responsabilidad ineludible de este consejo de no evadir digamos ninguna resolución que tenga que ver con asuntos propios del instituto ejemplificaba el día de ayer por ejemplo lo que podría presentarse en caso de que se involucrara este órgano electoral en una dinámica de algún litigio y se requiriera la presencia de un representante legal en este caso la ley anterior le daba a esta facultad al director general y con la nueva reforma se le asigna al secretario ejecutivo era importante que existiera quien tuviera esa representación legal yo creo que para poder ustedes tomar una determinación deben de analizar minuciosamente la trascendencia de lo que habrán de resolver en días pasados tuvimos en esta misma sala de sesiones la resolución de un acuerdo donde a todas luces ese acuerdo pues no había sido revisado lo suficiente o analizado lo suficiente y pues realmente mostraron una dinámica de violación a la ley que la reforma electoral estableció una dinámica quizás acorde a lo que ustedes resolvieron en aquella ocasión es una dinámica distinta pero en base a este principio de legalidad la autoridad siempre tendrá que resolver de acuerdo a la ley vigente y es una premisa constitucional salvo los casos de excepción que la misma ley señala pero que en el caso de aquel acuerdo no se actualizaron también quiero precisar consejero presidente que las funciones de este órgano electoral no pueden entenderse sin la presencia de los partidos políticos los partidos políticos tenemos una responsabilidad constitucional nosotros somos quienes hacemos un trabajo de todos los días en la calle donde no están ustedes caminando tocando puertas integrando comités buscando precisamente contribuir a la democracia en el estado la democracia no solamente la hace el instituto estatal electoral y de participación ciudadana pensar de esa forma es un gran error la democracia la hacemos todos los ciudadanos de este estado todos los ciudadanos de este país la democracia también la hacemos los partidos políticos porque somos los partidos políticos quienes tenemos la facultad de proponer o postular candidatos a cargos de representación popular y con la nueva reforma y bienvenido también es el ciudadano el que tiene la posibilidad de postularse de manera independiente y ustedes tienen una función fundamental porque ustedes son el árbitro en la contienda electoral y ustedes se tienen que limitar específicamente actuar en base a lo que la ley les está facultando para realizar en torno al proceso sería un gran error consejero presidente que ustedes que este consejo inicie una dinámica de confrontación hacia los institutos políticos porque el mismo consejo general tiene su origen precisamente en la existencia de partidos políticos yo creo que no es no es sano referirse de si se permiten o no se permiten intereses partidistas en este consejo general yo creo que se lo recuerdo la misma designación de todos y cada uno de ustedes en este consejo en su momento tuvo el señalamiento de que había intereses de ciertos grupos o incluso de un partido político específico y sin embargo quienes estuvimos estamos en esta mesa manifestamos una confianza hacia todos y cada uno de ustedes en el trabajo que habrían de realizar sin embargo desde aquel momento en el que ustedes tomaron protesta hicimos manifestaciones los representantes políticos que no fueron tomadas una de esas de esos señalamientos fue específicamente en relación en relación al nombre que se le presentó perdón señor representante ha excedido el tiempo en tercera ronda le pido si podía continuar en tercera ronda es usted muy amable señor representante está apuntado en segunda ronda el ciudadano Juan Fernando donaba representante del partido gracias presidente con el permiso de los consejeros y compañeros representantes de los partidos políticos solo quisiera comentar y recordar a los consejeros que también los partidos políticos somos parte de este consejo de este consejo general no no somos solamente estamos aquí de pura pantalla ni de comparsa nuestro único interés como representantes de los partidos políticos y de estos institutos que coadyuvan a la democracia en nuestro estado es que este instituto y los acuerdos que se tomen en este instituto caminen en torno a la legalidad creo que como bien menciona mi compañero del partido Nueva Alianza en el inicio de este consejo se plasmaron algunas cosas importantes y una de ellas si mal no recuerdo fue que iba a haber comunicación estrecha entre el consejo general o entre los consejeros y los compañeros integrantes de los partidos políticos para la toma de las decisiones en este consejo a lo cual por lo regular siempre los llamados son al cuarto para las doce los llamados son no para tomar consenso ni opinión sino más bien para decir el acuerdo viene en este sentido y pues ahí ustedes sabrán qué es lo que hacen más bien yo creo que de manera conjunta los partidos políticos también podemos abonar a muchas cosas dentro de la toma de decisiones y también recordar que los partidos políticos tenemos una representatividad importante en el congreso del estado con la reforma política político electoral son atribuciones ahora del congreso del estado nombrar esta figura jurídica que es el secretario ejecutivo y que por supuesto nosotros también podemos contribuir a que las decisiones en el congreso puedan ir caminando de manera conjunta con este consejo pero no veo oportuno que se quieran tomar decisiones de manera arbitraria y que se quieran tomar decisiones sin consultar por lo menos la opinión porque nosotros tenemos derecho a voz y creo que también hacemos somos pieza fundamental de este instituto y creo que deberíamos de tomar parte de estas decisiones yo no creo que haya un interés partidario como tal en que sea designada una u otra persona dentro de este caso también estamos entendidos de que finalmente el instituto quedará en una indefensión jurídica si no se realiza esto pero si debe de estar fundamentado jurídicamente no podemos estar tomando acuerdos al aire no podemos finalmente el mensaje que como instituto y como órgano electoral enviamos a la ciudadanía es que no se están haciendo las cosas bien es que se están tomando decisiones al aire y decisiones exprés que no involucran a todos los que deberíamos estar involucrados en esta toma de decisiones que debería de coadyuvar a la democracia de nuestro estado finalmente creo que el mensaje debería de ser otro hoy en día los ciudadanos están desencantados de lo que se vive en nuestro estado en materia electoral y yo creo que no debemos de abonar más para que eso siga sino más bien emitir mensajes correctos ¿cuánto? Muchas gracias señor representante en segunda en segunda en segunda ronda representante del partido de la revolución gracias señor presidente consejeras y consejeros se me hace muy grave que en las opiniones que hoy estoy vertiendo en esta mesa y hoy ahora resulta que opinar sobre lo que dice la ley es atentar contra las decisiones de este órgano electoral yo digo que lo decía nuestro amigo representante que me antecedió bien es cierto nosotros como representantes ante este órgano electoral somos parte de este órgano electoral tenemos voz tenemos opinión y bueno en este tipo de sesiones aquí se viene a retomar los diferentes planteamientos que tienen que ver con este órgano electoral es un órgano colegial al final del día ustedes consejeros consejeras van a votar lo que hoy se está discutiendo y es nuestra responsabilidad como parte de un instituto político opinar en los temas de los cuales no estamos de acuerdo no creo que esto vaya en detrimento del órgano electoral yo creo que al contrario pero si tengo tengo una gran preocupación de lo que ha pasado lo que ha venido pasando dentro de este órgano no viene a colación pero hay que comentar porque son las decisiones de las cuales nosotros estamos opinando como instituto político en días pasados este órgano electoral aprobó un proyecto de dictamen de un municipio Santa Catarina Juquila creo que San Juan Juquila este órgano electoral a mi parecer se tomó atribuciones que no le competían y para mi es una acción grave es una acción grave porque detrás de estos temas hay mucho hay mucho hay mucho que comentar no me quiero imaginar que este órgano electoral se esté prestando a negocios turbios más allá de las decisiones legales que se tengan que tomar no lo quiero comentar porque es un tema que está en discusión y que también tiene que ver con el estado y tiene que ver con la gobernabilidad de este estado es un tema de la discusión de la distritación a nosotros como representantes de los partidos políticos si se nos comunicó en un primer momento pero yo creo que en ninguna parte de los trabajos que se hicieron nos sentamos para poder haber echado lápiz para una propuesta que hizo este órgano electoral y que se hizo por encima de los partidos políticos vamos no son temas de ahorita disculpen voy al tema central de las decisiones que está tomando este órgano electoral y que para mí son graves y más grave es de que ahora los temas por lo que de voz escuchamos es de que estos temas van como sin los representantes de los partidos si quieren bien si no también no yo creo yo creo que si es grave yo creo que nosotros siempre hemos nosotros nuestra opinión no es para que este órgano electoral haga obtenga que hacer en base a lo que uno opine sino que se nos escuche se nos tome en cuenta pues si yo si quiero pedirles amigos consejeras y consejeros que hagamos un alto en el camino que nos sentemos y platiquemos los diferentes temas de este órgano electoral y que vayamos tomando teniendo coordinación de los diferentes temas yo sé y los digo se los digo de una manera muy respetuosa con ello no quiere decir de que lo que opina el PRD quiere que se discute no yo creo que hemos dejado de hacer la tarea este 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 consejo general y los anteriores han tenido un uso y costumbre por llamarlo no y creo que si hemos en los en los anteriores trabajos que se venían haciendo con los anteriores institutos con los con los anteriores consejos yo creo que esa había esa había sido la mecánica y creo que se ha perdido entonces yo les pido que retomemos el camino retomemos los trabajos con civilidad somos parte de este órgano electoral como representantes de un instituto político muchas gracias muchas gracias señor representante en segunda segunda ronda el consejero Uriel Pérez gracias presidente con su autorización nuevamente hago uso de la voz para recalcar lo que en un inicio estaba comentando había dicho que era un tema no menor que había que analizarlo que era un tema muy delicado y me parece que en esta mesa efectivamente se han vertido argumentos tanto a favor de sostener el acuerdo en el sentido que viene como de modificar para evitar efectivamente invadir a tribunales y en ese sentido quiero dejar claro que no estoy defendiendo una u otra postura quizás efectivamente incluso posterior a la reforma se discutió mucho sobre la vulnerabilidad o cómo se vulneraba la autonomía de este instituto sin embargo me parece que el debate desafortunadamente no repasó no entramos en ese debate quizás en el momento adecuado ahorita estamos ya en un momento concluido con una ley publicada con una ley que está en vigor y por eso insisto no podemos asumir atribuciones o hacer funciones que puedan o que deriven en actos de ilegalidad a este consejo y a esta mesa desde esa perspectiva efectivamente ya se había mencionado hace un momento sobre el caso de un acuerdo que se tomó en sesión pasada y también sostuve la misma situación respecto a nuestras atribuciones entonces reitero quiero reiterar que tampoco soy omiso a que en esta reforma en esta etapa de transición institucional se viven diferentes incertidumbres también que como hace un momento mencionaba quizás las incertidumbres mayores han sido superadas derivado de que hay una armonización legal pero ahora este tipo de vacíos estas lagunas que se dan al interior del instituto pues tenemos que atenderlas y no podemos tampoco dejarlas en estado de indefensión caso de ello incluso es que esta sesión esté siendo a cargo de como un secretario ejecutivo habilitado por así llamarle pues a cargo de la presidencia si tomáramos en cuenta por ejemplo el artículo número 37 numeral 8 nos dice que en caso de la docencia del secretario ejecutivo a la sesión sus funciones serán realizadas por alguno de los integrantes de la junta general ejecutiva que a efecto designa el presidente del consejo general creo que eso sería todavía caer en más debate porque tendríamos que ver y analizar toda la estructura de la junta general ejecutiva quienes serían en este caso los encargados de despacho de las ahora tres direcciones ya desaparecen en esta ley dos direcciones y pues bueno ahora son únicamente tres pero tendríamos que ver si están los encargados de despacho en fin es una serie de vacíos que tampoco insisto podemos desatender y de las cuales también reitero que un servidor no es omiso y para eso me parece que faculta muy bien el artículo 38 fracción primera y fracción cuarta respecto a las atribuciones que tenemos como consejo general de dictar los acuerdos necesarios para la debida aplicación y funcionamiento de este instituto y por supuesto vigilar y supervisar la oportuna integración instalación y el adecuado funcionamiento de los órganos centrales distritales y municipales es decir nosotros como consejo si tenemos atribución para atender este tipo de vacíos institucionales pero insisto no podemos hacerlo en este sentido como un encargado de despacho yo propondría en este sentido que lo que se debería determinar es que el secretario general anterior de este instituto continúe desarrollando las funciones correspondientes a la secretaría general y por supuesto con base en sus atribuciones que el extinto cipeo le daba porque también tomemos en cuenta que finalmente no se le quitan atribuciones yo creo que lejos de quitar atribuciones a la secretaria general se suman atribuciones y se hace una especie de fusión entre la dirección general y la secretaría general y esto lo podríamos sostener evidentemente con el artículo transitorio número quinto de la propia ley en mención donde me permitiré para concluir mi intervención únicamente dar lectura en lo que me parece que podría sustentar esta situación y dice artículo quinto transitorio en tanto se expiden los nuevos ordenamientos que regulen aspectos sustantivos y objetivos de este ordenamiento seguirán aplicándose en lo conducente en todo lo que no se oponga a la ley las disposiciones reglamentarias y administrativas que regulaban los actos previos en el código que se abroga es decir insisto me parece que no habría una contraposición al contrario algunas atribuciones que contemplaba el CIPEO para la secretaría general se siguen manteniendo y por el contrario insisto me parece que asume otras otras atribuciones como especie de fusión con una dirección general por lo tanto reitero y concluyo que debería el sentido del acuerdo ser determinar que el secretario anterior de este instituto continúe desarrollando las funciones correspondientes a la secretaría general y en atención al artículo transitorio pinto desarrolle todo lo que no se oponga y que por supuesto coadyuve algún funcionamiento respecto a las funciones y atribuciones que le otorga ahora la nueva figura de secretario ejecutivo es cuanto señor presidente muchas gracias muchas gracias señor consejero ¿alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda en tercera ronda alguien desea hacer uso de la voz en tercera ronda el representante del partido de una valencia precisamente consejero presidente muchas gracias precisaba consejero presidente que desde que este consejo tomó protesta los representantes de los institutos políticos realizamos y lo seguiremos haciendo porque la ley nos faculta para ello observaciones en la actuación que ustedes están desarrollando yo recuerdo que uno de los puntos primarios que se tocó fue el tema de la denominación de este órgano electoral y creo que el tiempo pues nos dio la razón a quienes en su momento hicimos una manifestación en ese tenor yo recuerdo aquella sesión donde se debatía sobre la dinámica del acuerdo donde se negaba el registro del consejo indígena del sudeste que solicitaba como partido político también hicimos observaciones al acuerdo hablamos del principio de legalidad hablamos de que había un exceso en las atribuciones del consejo y creo que el tribunal electoral también nos dio la razón a quienes en su momento hicimos una manifestación en ese sentido recordamos tristemente ese proceso extraordinario del municipio de San Dionisio del Mar donde también los representantes de los electores políticos hicieron distintas precisiones y observaciones en torno a cómo se estaba viviendo ese proceso electoral y el tiempo también pues dio la razón a quienes en su momento hicieron manifestaciones yo creo consejero presidente que no debe de generarse una idea de confrontación entre los representantes de los partidos políticos y los integrantes del consejo porque al final la ley establece que el consejo general se va a integrar con el presidente los consejeros electorales los representantes de cada uno de los partidos políticos y de un secretario ejecutivo los primeros los consejeros tienen un derecho a voz y voto y los representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo tenemos derecho a voz pero todos somos parte de un consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca consejero presidente y todos tenemos una responsabilidad como consejo general de que los temas que se discutan de verdad sean los acuerdos que se resuelvan en este consejo pues se voten con estricto apego a la ley y su contenido precisamente guarde los principios de legalidad de imparcialidad de independencia de autonomía y desde luego siempre también consejo presidente y aquí sí quiero precisarle algo que a lo mejor no había comentado en sesiones anteriores de máxima publicidad y la máxima publicidad se refiere a que todo lo que está sucediendo en esta sala de sesiones a que lo que este representante está manifestando lo que mis compañeros también realicen tengan que ser difundidos para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de lo que aquí se está hablando y lo que se está discutiendo y también he tenido la he visto que en algunas ocasiones las sesiones no son subidas a ese portal del Instituto Estatal Electoral o hay sesiones que están incompletas quizás la parte donde hemos hecho manifestaciones contundentes los representantes de los partidos políticos yo creo que en su caso debe de recetarse este principio de máxima publicidad consejo presidente y desde luego nada sirve venir a esta sala de sesiones a tratar de generar una dinámica de confrontación hacia los institutos políticos es cuanto señor consejo presidente muchas gracias señor representante tiene el uso de la voz en tercera ronda el consejero García Marquín gracias consejero presidente hago uso de la palabra en esta última oportunidad en tercera ronda para puntualizar algunas cosas del acuerdo primero tengo que decir que y coincidentemente con todos los que han dicho que no existe en la ley forma de nombrar a un encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva justamente el acuerdo lo dice en la página 6 en el último párrafo no hay una previsión procedimental para llevar a cabo esta decisión hay una coincidencia con todos los que han dicho esto pero también el acuerdo establece en los considerandos todos los ordenamientos jurídicos que soportan esta decisión ¿cuáles son? todos los ordenamientos jurídicos que soportan esta decisión están desde la página 2 empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 116 fracción cuarta incisos B y C ley general instituciones y procedimientos electorales artículo 98 párrafos 1 y 2 artículo 99 párrafo 1 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca artículo 25 base A párrafo tercer y cuarto artículo 30 párrafos 2 3 y 4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca artículo 31 fracción 9 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado estamos ya estrenando artículos de la nueva ley de la nueva constitución de la entidad aquí están en el acuerdo artículo 34 facciones 1 y 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca sigo en la página 4 artículo 35 de la misma lipeo artículo 43 de la lipeo párrafo 1 artículo 44 del lipeo en fin hay una serie de artículos y ordenamientos que están soportando una decisión que estamos discutiendo en este punto del orden del día si esto no es suficiente si esto no nos lleva a tomar una decisión correcta eso lo va a decir el tribunal el tribunal tiene por arreglo institucional y por facultad el tribunal electoral local de inicio tiene la facultad de decir que si estos acuerdos que toma esta autoridad administrativa se apegan a la legalidad y a la constitucionalidad y no nada más eso sino también a la convencionalidad es decir a los instrumentos internacionales que también rigen para el estado mexicano eso lo dice el tribunal así está el arreglo y el diseño institucional y así son las decisiones que se toman aquí y las que se toman allá por cierto es tribunal electoral del estado de Oaxaca ahora ya con la reforma ese acuerdo lo puede debersear el tribunal siempre y cuando se ha impugnado en esa manera de actuar estamos en este consejo general y en este consejo general el de la voz reconoce con toda claridad y con todo respeto la presencia de los representantes de todos y cada uno de los partidos políticos que están integrando el consejo general del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca desde luego porque aquí los estoy viendo aquí están no podemos decir que no entienden el órgano aquí los estoy viendo a todos y hoy con una presencia mayoritaria y casi completa de todos los representantes y qué bueno que así sea porque son testigos son partícipes son actores de las decisiones que se están tomando aquí en este momento pero cada uno tenemos un rol que cumplir y tenemos que decidir y tenemos que actuar perdón señor consejero discúlpeme se ha acabado el tiempo en esta tercera ronda muchas gracias le agradezco mucho su gentile señor consejero tiene el uso había solicitado el uso de la voz en tercera ronda el representante del partido de acciones en el costo gracias presidente únicamente prensarle al bosquero marroquín que los artículos que mencionó efectivamente vienen en el cuerpo de este acuerdo en antecedentes y considerando sin embargo quiero precisar que ningún antiguo de lo que mencionó y que le faltó un aluno por ciento establece que este órgano tiene la facultad de desnobrar el sector ejecutivo esa es la presión que quiero hacer presidente toda vez que repito se puede incurrir en una ilegalidad y como bien lo comentaba ayer el representante compañero de nueva alianza incurre inclusive en un delito al atribuirse a funciones que no les corresponden es cuanto presidente muchas gracias señor representante tiene el uso de la voz en tercera ronda el representante del partido socialdemocrático yo creo que se tiene que aclarar de manera particular esta representación no está en contra de que de que haya esta figura jurídica o que se se esté cubriendo en tanto el congreso del estado no designe a la persona que tenga que ocupar el espacio por otro lado también en algunas otras ocasiones hemos coincidido de que hasta antes de la aprobación de esta reforma la persona que ocupaba este cargo pues era una persona que desempeñaba sus funciones de manera eficiente y creo que respetuosa con los partidos políticos el caso del licenciado Osorio finalmente creo que el punto es que se tenga que hacer conforme a la legalidad no es un asunto de estar en contra por otro lado yo creo que es incongruente que este instituto se emitan acuerdos esperando que el tribunal o los tribunales los aprueben o los rechacen sino más bien que se emitan acuerdos que vayan sustentados jurídicamente y que vayan consensados por los partidos políticos yo creo que esa sería la forma de hacer las cosas por otro lado presidente al PSD y no sé si a los demás compañeros pero de manera particular esa representación nos preocupa el tema de las prerrogativas que no se han emitido a los partidos políticos son dos meses ya de atraso y que finalmente no quisiera que hubiera en esta mesa hoy un pretexto porque no haya la figura del representante legal del instituto y que no se puedan estar suministrando estas prerrogativas porque finalmente son con carácter retroactivo es decir se deben las prerrogativas del mes de junio y las del mes de julio no creo que sea un argumento si es que así se está pensando por parte del instituto ¿no? ¿cuánto? Muchas gracias señor representante había solicitado Luis Ola Vos el representante del partido Moreno me parece un poco grave pretender sustentar el nombramiento de un encargado de despacho en un párrafo de la expusión de motivos de la reforma federal toda vez que no es un precepto legal y si lo fuera tampoco es facultad de los consejeros la interpretación de la ley en consecuencia vuelvo a repetir se estaría violando nuevamente el principio de legalidad segundo este si a pesar de esto los señores consejeros van a someter a votación este acuerdo pues quiero decir Morena estaría siendo testigo en esta ocasión de que lo están haciendo con todo el conocimiento de causa que están violando uno de los principios rectores del instituto estatal electoral no se puede permitir como Morena que aquí se tomen acuerdos esperando que lo corrija el tribunal electoral porque entonces nombraríamos aquí a un presidente de la república y que el tribunal nos diga que estamos mal ¿no? o para caer en ese exceso propongo lo contrario creo que tiene mayor argumento legal la propuesta que hace el consejero Uriel y también abonaría a que se pueda elaborar una especie de mesa de trabajo con la mesa directiva de la cámara para que se adquilice el nombramiento ya sea de secretario ejecutivo o de un encargado tomando en cuenta que quien puede lo más puede lo menos en este caso sería un exhorto al congreso para que haga este nombramiento no estamos discutiendo aquí la ley es lo que ya se aprobó y que en su momento debimos saber combatir muchas gracias muchas gracias señor representante ¿alguien más en el uso de la voz en tercera ronda en tercera ronda el rostero gracias presidente muy amable nuevamente hago el uso de la voz en esta última ronda en el ánimo de ir avanzando y efectivamente de ir construyendo construyendo hace un momento la propuesta de la figura de encargado de despachos no nos la da la ley no podíamos hacerlo les decía que el transitorio quinto podía salvarlo suficientemente pero si vamos a hacer lo que en este debate es como tiene que ser definitivamente ir enumerando artículos como muy bien lo hizo mi compañero consejero gerardo garcía barroquí me parece que también tendremos que analizar entonces a fondo ese asunto y pegarnos lo más a la legalidad porque eso es una obligación insoslayable por parte de nosotros como consejeros y consejeras de este instituto en ese sentido también me permito entonces citar el artículo 37 numeral 8 en donde este artículo dice en caso de la ausencia del secretario ejecutivo a la sesión sus funciones serán realizadas por alguno de los integrantes de la junta general ejecutiva que al efecto designe el presidente del consejo general para dicha sesión hace un momento decía que quizás era innecesario entrar en este debate pero insisto para pegarnos más a la legalidad lo tenemos que hacer de esta manera si entonces la ley ya aprobada nos faculta o faculta al presidente para que designe a un integrante de la junta general ejecutiva para que esté haciendo en este momento en esta sesión las funciones del secretario ejecutivo me parece que al no haber directores ejecutivos designados que eso sí tendríamos que designarlos como consejo general como en esta mesa tendríamos entonces que apelar a los encargados de despacho de esas tres direcciones insisto que tienen nuevas denominaciones y que las cita el artículo 48 de esta misma ley en mención de igual manera el presidente me parece que en la atribución que le da el artículo 39 fracción octava debería o debe ya nombrar a los servidores públicos que funjan como encargados de despacho de estas direcciones desde mi oficina no tengo hasta ahorita el conocimiento de que se haya nombrado algún encargado de despacho entonces me parece que únicamente trascendió en una reunión que tuvimos que ya había el encargado de despacho de la dirección de administración si es que ya está nombrado debidamente entonces procedamos a aplicar el artículo número 39 37 perdón y que sea este encargado de despacho si está debidamente nombrado pues quien esté haciendo la figura o las funciones del secretario ejecutivo en esta sesión y por lo tanto si estamos ya por apegarnos más a la legalidad pues solicitaría un receso para que se proceda en lo conducente y finalmente terminemos con esta situación que de alguna manera estamos debatiendo de manera hasta innecesaria gracias gracias consejero en el uso en el uso de la voz consejero filiberto gracias presidente con su permiso compañeros consejeros consejeras representantes de los partidos hago uso de la voz recuperando parte de lo que de lo que conversamos ayer en la mesa previa y que principalmente estoy entendiendo dos dos razones importantes una que que no debiéramos transferir el marco de la ley y la otra que pudiéramos avanzar en en contar con una persona que desempeña las funciones que corresponden a la ya contemplada en la ley secretaria ejecutiva del instituto miren ahí yo tengo una preocupación digamos de carácter de lo que se refiere a la creatividad de la institución hay varios asuntos pendientes necesitamos un representante legal para los ayer eran 24 ahora ya nomás quedan 23 pues mañana ya y así sucesivamente en lo que llegamos al periodo que el congreso en en el marco de la reforma reciente de este nombre a partir de la terna que proponga este que apruebe este consejo general nombre a quien se haga cargo ya de manera titular de la secretaria ejecutiva en razón de estas de estos asuntos que están pendientes y hay asuntos que tienen urgencia en su atención y se necesita un representante legal ayer lo que nos habíamos aproximado era la idea de que una persona que forma parte de la institución ya por muchos años asumir a la continuación de los asuntos que competen que competían a la secretaría a la extinta secretaría general y que competían a la extinta dirección general esta es mi principal preocupación una dilación mayor nos dejaría en estado de indefensión frente a varios asuntos de carácter legal que están pendientes eso no estaría atreviendo no estaría deteniendo ni mucho menos sino estamos siendo específicos en esta propuesta en que será en tanto el congreso nombre al secretario ejecutivo yo me atendría a la idea de que debemos resolver esa parte en el marco del control de la convencionalidad de las disposiciones que si en este caso no están aquí presentes bueno hay hay la inherencia de lo que dispone del marco legal inclusive en los principios generales ¿cuántos señor presidente? muchas gracias señor representante había solicitado por reclusiones personales el consejero gracias consejero presidente justo voy en el sentido de la reflexión que nos comparte el consejero Uribe Pérez para darle legalidad y sustento a este acuerdo este acuerdo lo que intenta hacer los considerandos que ya he mencionado en mi participación anterior es darle legalidad a una decisión para una figura específica que forma parte de ese instituto electoral de ninguna otra forma estamos tratando de decir algo para lo cual no estamos facultados entonces de lo que se trata es establecer consideraciones jurídicas para darle una posibilidad jurídica a una decisión que se tiene que tomar aquí no estamos haciendo una propuesta absurda de nombrar a alguien que no forme parte del instituto electoral electoral eso es darle seriedad al debate eso es darle también viabilidad a la posibilidad de funcionar en este instituto permita un segundo señor consejero con qué objeto el señor representante solamente el efecto de que si se trata de una noción personal la intervención que se realice fuera del orden de intervenciones tendrá que ser específicamente para contestar la noción por la cual se solicita la palabra no sé a quién le está respondiendo el consejero marroquín o quién fue el que lo dio con gusto el que solicitó el uso de la voz el consejero Gerardo García Marroquín por una alusión personal que hizo el consejero Uriel Pérez y está argumentando el consejero Gerardo en ese sentido continúe en el uso de la voz señor consejero Gerardo muchas gracias consejero presidente y justo para poder tomar la decisión apegada a la legalidad está en la mesa de la discusión en ese punto del orden del día ese acuerdo lo que yo quiero y lo que yo deseo es que juntos vayamos construyendo ese nuevo instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca se llama igual se llama igual es un nombre específico derivado de un nombre general que es organismo público local electoral se llama igual pero es nuevo su creación y yo pido a todos los de esta mesa del consejo que juntos vayamos construyendo esta posibilidad institucional de tener funcionarios de tener facultades de tener atribuciones y poder hacer los trabajos desde esta mesa que irradien a toda la sociedad oaxaqueña para ofrecer el mejor proceso electoral ordinario para el sistema de partidos pero no nada más para eso sino también para los sistemas normativos internos que también existen en 437 municipios de la entidad muchas gracias señor presidente es muy amable señor consejero estaba a punto de decirle que su tiempo había terminado es usted muy amable había solicitado el uso de la voz la consejera Elizabeth muchas gracias presidente yo creo que aquí hay dos puntos bien importantes en relación al secretario ejecutivo uno como integrante del consejo general y otro como representante legal son dos puntos importantes y distintos no menores los dos yo creo que muy acertadamente el consejero Uriel nos dio los fundamentos legales para designar a una persona como secretario ejecutivo integrante del consejo general para estar presidiendo las sesiones para estar aquí en las sesiones del consejo general el fundamento nos lo dio clarísimo ahí está artículo 37 general octavo que en ausencia del secretario ejecutivo a la sesión sus funciones serán realizadas por alguno de los integrantes de la junta general ejecutiva que al efecto designe el presidente del consejo general para dicha sesión yo creo que es algo que ya debería de venir en el acuerdo podemos salvar de esa manera a la persona que va a estar aquí por lo que respecto a la representación legal yo soy de la idea que debe de seguir la persona que es el representante legal hasta el tanto se designe por parte del congreso al que es el titular como secretario ejecutivo y yo creo que esta representación desde mi punto de vista la tendría el que fuera designado como secretario como director general en este caso seguiría fungiendo con las funciones que se venían desempeñando para no trasredir o querer imponer algo que no viene específicamente a la ley hasta el tanto se designe esos son mis dos puntos de vista muy personales gracias muchas gracias consejera Elisa alguien más en el uso en el uso de la voz la consejera Rita de López gracias presidente pues igual quiero manifestar que en la última más cercana sesión que tuvimos igual hice un llamado al consejo general a pegarnos al principio de legalidad en el caso de San Juan Joquilamíjes yo emití un voto particular porque también consideré que se estaba excediendo sus atribuciones al consejo también también debo decir que la forma en la que fuimos convocados a esa sesión también fue algo que manifesté en la mesa porque el acuerdo tampoco lo habíamos revisado lo suficientemente bien y creo que este es el caso también de este mismo acuerdo ayer a mí me avisaron de la previa compartidos a las 12.43 casi a la 1 de la tarde y la reunión era a las 2 de la tarde entonces bueno pues también por esa parte creo que hace falta discutir más los asuntos y analizarlos mucho más también en el caso del fundamento que se pone en este acuerdo para el nombramiento de un secretario ejecutivo creo que hay suficientes preceptos que se nombran y suficientes artículos veo muchos pero con uno que aplicara incluso sobrarían los demás con uno que explícitamente dijera que se puede nombrar un encargado de la secretaria ejecutiva los demás saldrían sobrando y en ese caso vuelvo a decir que este acuerdo viola el principio de legalidad ya que es evidente la falta de fundamentación y motivación lo que constituye una misión en la que se está incurriendo en este acuerdo y que a mi parecer de manera errónea lo se aprobará supongo por mayoría y igual digo si la intención es apegarnos lo más que se pueda a esta nueva ley en efecto creo que aquí tendría que estar un este como lo señala el artículo que ya hemos citado varias veces que es el 37 número 8 en el que igual vuelvo a decir que tendría que ser un encargado de despacho de una de las direcciones quien tendría que estar aquí incluso para darle validad a este acuerdo que se pretende aprobar es todo muchas gracias muchas gracias consejera López Vences en el uso de la voz la consejera Gordia Lecén gracias consejero presidente pues nuevamente de mi parte yo quiero hacer un llamado a todos los que estamos en la mesa porque el día de ayer si nos reunimos si estuvimos discutiendo el asunto si se estuvieron vertiendo todas las opiniones si estuvimos escuchándolas justamente se llevó a una de las conclusiones porque había una opinión de que un consejero fuera el que absorbiera estas facultades y que las hiciera incluso hubo alguien que dijo no pues que Paquito haga el trabajo y un consejero que lo firme entonces todo eso se estuvo comentando se estuvo hablando lo estuvimos escuchando lo estuvimos considerando y finalmente pues nosotros estamos presentando este acuerdo precisamente para que para que nosotros tengamos esa oportunidad de seguir realizando las actividades del instituto en este momento los representantes de los partidos políticos han expresado la necesidad que tienen de sus prerrogativas que no han cobrado en el mes de junio no hay quien firme el cheque tenemos que tener una persona que nos apoye en esa función el desarrollo de las funciones del instituto no se pueden frenar no podemos nosotros dejar de tener una persona que realice esas funciones esa es la necesidad real que tenemos permítame un segundo consejero le ruego le ruego a la mesa si son tan amables prestar atención al orador muchas gracias continúe en su intervención consejero muchas gracias señor presidente y continuo hablando con todos los de la mesa para que nos demos cuenta de la importancia que reviste la necesidad que tiene el instituto de nombrar ahorita una persona como encargado de despacho si bien es cierto específicamente ese nombre no aparece en los artículos pero si aparece en los artículos la facultad que tiene este consejo de poder emitir algún acuerdo en relación a las necesidades que se están presentando no es un secretario ejecutivo definitivo eso le corresponde al congreso y de ninguna manera este consejo pretende usurpar esas funciones nosotros estamos incluso en el acuerdo manifestando que son de manera mientras tanto se nombra y se sigue el procedimiento expreso que viene en la ley pero ese mientras tanto esos días que nos faltan para llegar a ese momento hay la necesidad completamente operativa de tener una persona aquí que nos resuelva justamente la realización de esas funciones y esas funciones las tiene que hacer puesto que la nueva ley en este momento fusiona la figura del secretario general y del director general para que se realicen esas funciones y si bien es cierto que la representación legal del instituto es una cosa y presidir una sesión es otra el que puede lo más puede lo menos y el presidente del consejo está presidiendo la sesión cosa que el que puede lo más puede lo menos justamente estoy repitiendo palabras expresadas por alguno de los representantes de los partidos políticos que hablaron el que puede lo más puede lo menos y eso justamente estamos realizando entonces discúlpeme perdón perdón consejera muchas gracias había terminado su tiempo es usted muchísima es usted muy amable muchas gracias alguien más había solicitado la voz en tercera ronda en tercera ronda con qué con qué con qué con qué motivo señor representante permítame permítame un segundito déjeme permítame antes solicitar si alguien más desea hacer uso de la voz en tercera ronda gracias alguien más desea hacer uso de la voz en tercera ronda en tercera en tercera ronda representante del partido revolucionario institucional bien atendiendo las reflexiones que hacen nuestros compañeros de los institutos políticos y también la parte de nuestros compañeros consejeros atendiendo la necesidad de este instituto en función de su trabajo que dice la consejera que se nos antecedió consideramos que no se está violando los principios de legalidad sino que podemos tener el argumento del artículo 37 fracción octava finalmente los acuerdos que se tomen en base al nombramiento del secretario general anterior y su función que va a desempeñar en forma temporal va a beneficiar y va a estar vigilados por todos nosotros como representantes del partido y como representantes de los consejos nosotros en este caso consideramos que si es para servir y estando apegado al principio de legalidad conforme al artículo antes mencionado pues no vemos ningún inconveniente que la persona con la experiencia que se está diciendo que tiene con todos los antecedentes de servicio profesional que ha estado desempeñando en este instituto con la parte que la parte de los institutos representantes del partido que lo conocen su conducta y su desenvolvimiento como profesional no vaya a perjudicar ni va a operar cualquier tipo de acuerdo que perjudique porque todo lo tiene que hacer por lo que considero yo lógico sustentado en la legalidad no puede haber intento nuevo si está dentro del artículo correspondiente para los acuerdos que se tenga que tomar por ello pues consideramos que se considere la la parte que propone el acuerdo de este primer punto de la sesión en favor de que se nombre a esta a esta persona como se marca en esta propuesta que se está manifestando en este orden del día muchas gracias muchas gracias señor representante ¿alguien más en el uso de la voz en tercera ronda? permítanme hacer un muy breve comentario entonces en tercera ronda creo que ampliamente han sido comentados argumentos que están tanto a favor como argumentos que están en contra de la aprobación del acuerdo que se pone hoy a consideración creo que es necesario comentar que al menos hay una coincidencia en todos estos argumentos y es que el instituto en este momento no cuenta con la figura que pueda llevar a cabo las funciones que la lipeo están encomendadas a un secretario ejecutivo y tenemos que efectivamente darle viabilidad y darle certeza al funcionamiento del instituto se han esbozado en la mesa y se han acordado parece que hay que este es un argumento central en común se han también propuesto en la mesa diferentes alternativas para poder subsanar este vacío y que pueda el instituto contar con esta figura y contrario a lo que se argumenta de que pudiera de alguna forma pensarse en algún miembro habilitado de la junta para que funcionara como secretario ejecutivo si habría que considerar que esa figura es para habilitar al secretario ejecutivo en funciones de secretario del consejo más no en atribuciones todas aquellas atribuciones incluyendo la representación legal del instituto que están conferidas a la figura de un secretario ejecutivo y tenemos la necesidad de que este instituto cuente con esa figura con una persona que pueda llevar a cabo esas actividades se ha propuesto también en la mesa que pudiera en función de un transitorio para que pudiera darle continuidad a los a los asuntos que ya habían sido con anterioridad atendidos a través del transitorio que establece que pues que continuáramos con la normatividad del del Cipeo y en todo caso por ejemplo habilitar al director general para que continuara desarrollando sus funciones como director general además que recuerdo una cosa el director general ya no existe en este instituto la liteo lo desaparece y no solamente se necesita darle viabilidad a los asuntos que ya venían siendo atendidos que algunos de ahí por supuesto como establece la ley tendrán que seguir siendo atendidos con la normatividad vigente que empezaron pero qué pasa con los actos que puedan ser causa el día de hoy o el día de mañana en donde ya está vigente una ley un unilpeo es decir necesitamos la figura del secretario ejecutivo a juicio del servidor no estamos transgrediendo ninguna facultad que ahora la ley le confiere al congreso a coto de forma personal y entre paréntesis a mi juicio de interpretación violando una autonomía de este órgano pero ahí está en la ley no estamos violando la facultad del congreso que ahora le otorga la ley de nombrar al titular de esa secretaría ejecutiva pero en tanto existe ese nombramiento este instituto tiene que ver porque alguna persona pueda llevar a cabo las funciones encomendadas a la secretaría y termino porque me estoy excediendo el tiempo termino muy rápido manifestando que en el acuerdo en el acuerdo se establece en todos los considerandos a juicio de un servidor todas aquellas facultades que podrían darnos la salida que se propone y que no es extralegal mire el consejo general del instituto tiene dentro de las atribuciones dictar los acuerdos necesarios para la debida aplicación de las disposiciones generales que tiene la propia ley el propio artículo 38 también establece que es atribución de este consejo pues vigilar y supervisar la oportuna integración instalación y el adecuado funcionamiento de los órganos centrales la figura y las funciones que desempeña la secretaría ejecutiva es uno de sus órganos centrales es un órgano central es un órgano ejecutivo doble tiene esa doble este ese doble carácter en la nueva ley entonces este órgano este consejo está facultado para darle viabilidad a esa conducción y una de las también atribuciones que se establecen en el propio considerando en los considerandos y en los argumentos del acuerdo es que los artículos conceden facultad explícita al instituto para cumplir con sus fines y por lo tanto si hay una razón si hay una razón jurídica para la facultad por lo tanto no es para como si hay una facultad explícita para cumplirlos con sus fines si hay una razón jurídica si que otorga la facultad implícita que es la que se pone en consideración de todos y de todas ustedes alguien más en el uso de la voz en tercera ronda había solicitado el uso de la voz el representante del partido Morena con qué objeto señor representante para aclarar en qué sentido manifesté el principio de que puede lo más puede lo menos en este sentido perdón está haciendo alguna alusión personal bueno de forma directa se hizo referencia al argumento que esta representación manifestó con todo gusto pudiera usted tener el uso de la palabra para seguir argumentando en ese en ese sentido si tuviera usted la posibilidad de una tercera ronda pero ya la agotó no no fue no está solicitando por alusiones personales porque no fue aludido personalmente personalmente es nada más el argumento que hizo esta representación en ese sentido es como estoy solicitando la palabra pero pero usted personalmente fue aludido no lo escuché si ustedes no permiten la participación tenemos el derecho a voz y en ese sentido a voz con todo con todo gusto para alusiones personales en ese sentido tomo la palabra nada más para aclararle para aclararle a la mesa le agradezco le agradezco mucho la asesoría nuevamente a mi querido amigo representante del partido de acción nacional pero permítanme permítanme aclarar una cosa en función del reglamento en función del reglamento le concedí la palabra al consejero Gerardo García Marroquín por alusiones personales porque fue aludido personalmente tiene usted el uso de la palabra señor representante del partido Moreno gracias creo hasta por dos minutos tampoco es violatorio que me den el uso de la palabra del reglamento interior de sesiones y en ese sentido bueno esta representación argumentó que quien puede lo más puede lo menos es en el sentido de que el congreso que es el que está facultado para nombrar al titular como secretario ejecutivo y por consecuencia pues podría nombrar a un encargado de despacho tampoco es deprimirse que usted no tenga la facultad para designar a alguien eso no está en argumento o en debate el día de hoy sino que es la creación o el nombramiento de un encargado de despacho que no lo prevé la ley ningún precepto legal lo establece explícitamente por eso digo que se viola el principio de legalidad toda vez que estamos ceñidos a que solamente pueden hacer lo que la ley les faculta lo demás está completamente prohibido en ese sentido era el argumento muchas gracias señor representante tiene el uso de la voz el consejero Urián Pérez gracias nada más para hacer una moción realicé tres propuestas tres peticiones y me gustaría que fueran atendidas la primera de ellas fue que en el acuerdo se modificara ya esta situación de organismo público local y que tuviera ya como tal acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral y participación ciudadana de Oaxaca la segunda era que únicamente cambiáramos la redacción en el acuerdo acuerdo primero respecto a que se pusiera se determina que el anterior secretario general de este instituto continúe desarrollando funciones correspondientes a la secretaría general que hiciéramos alusión al transitorio número quinto del alipeo y la tercera era que se sometiera a consideración de este consejo ir a receso para que quien efectivamente en el sitio apego al artículo 37 número 8 pueda estar jugiendo como secretario de este consejo para incluso que se está tomando esta nota de mis propuestas gracias con todo con todo gusto señor consejero señor consejero señoras consejeras electorales señores consejeros electorales en votación económica les solicito atentamente que se manifiesten en el sentido de las propuestas que hace el consejero Uriel Pérez en primer término les voy a solicitar su votación en relación con la propuesta del consejero Uriel Pérez para que el nombre que aparece de Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca Organismo Público Local Electoral de Oaxaca sea modificado y únicamente aparezca Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca en el acuerdo en los términos los que estén por la afirmativa les pido si son tan amables manifestarlo levantando la mano gracias les pido su votación en contra los que estén en contra han sido votados con cuatro votos a favor se aprueba a la propuesta de modificar en el cuerpo del acuerdo el nombre del Instituto en relación con la segunda propuesta que hace el consejero Uriel Pérez de modificar el término del acuerdo primero para que se determine que continúe en funciones el secretario general del anterior instituto y que continúe sus funciones como secretario general en términos del quinto transitorio de la LIPEO señoras consejeras señores consejeros electorales les pido que en votación económica los que estén a favor de la propuesta se sirvan manifestar gracias en contra de la propuesta no es no es aprobada la propuesta realizada en términos en los términos expresados en siguiente término el consejero Uriel Pérez solicita en términos del reglamento si es de aprobarse un receso para que los consejeros puedan deliberar los términos del acuerdo por lo que les pido señoras y señores consejeros electorales se sirvan manifestar manifestarlo en votación económica les pido que los que estén a favor de la propuesta lo manifiesten gracias en contra de la propuesta en función de lo anterior en función de lo anterior y haciendo el engrose de las modificaciones aprobadas se consulta si es de aprobarse el proyecto de acuerdo y el CG 7 diagonal 2015 por el que se determina que el anterior secretario general de este instituto continúe en funciones como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por lo que le solicito atentamente se sirvan de manifestar el sentido de su voto el consejero maestro Gerardo García Marroquín a favor del proyecto de los términos de la sociedad gracias maestro Filiberto Chávez Menes de acuerdo con el proyecto y los términos que ha quedado consejera Rita López Benzas en contra del proyecto por las razones de las cosas muchas gracias consejera Nora Hilda Uribe Sánchez aprobado el proyecto consejera Elizabeth Dautista Velasco en contra del proyecto consejero Uriel Pérez García en contra un servidor Gustavo Miguel Mejero Nájera a favor del proyecto en los términos de la Secretaría de la Secretaría de Estado de la Secretaría de Estado y el anterior secretario general de este instituto continúe en funciones como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Estado Electoral y de Participación Ciudadano de Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca, ha sido aprobado por mayoría de votos, por cuatro votos a favor. En ese sentido me permito proceder al segundo punto del orden del día. El cual corresponde a la lectura, análisis y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo IEB-CG8-2015, por el que se solicita al Congreso del Estado una ampliación presupuesta para dar cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente JL01-2011. Para continuar con el desarrollo de la sesión y en los términos del acuerdo anteriormente aprobado, le pediría, si es tan amable al licenciado Francisco Osorio, sírvase de ocupar el lugar como secretario de esta meseta. Gracias. 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 Como segundo punto de la orden del día, tenemos la lectura, análisis y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo EFG-Mempleo-UFG-8-2015 por el que se solicita al Congreso del Estado una obligación presupuestal para dar cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número 4L-01-01-2011, con lo que en los términos aprobados por este Consejo, procedo a dar lectura a los puntos de acuerdo correspondientes a partir de la página 9 del proyecto respectivo. Primero, en cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número 4L-01-01-2011 y en el estricto acatamiento del ordenado mediante acuerdo de 10 de junio de 2015, se solicita al Congreso del Estado de Oaxaca una ampliación presupuestal por la cantidad de 3.296.379 pesos con 53 centavos. Segundo, una vez que el Congreso del Estado de Oaxaca emita el decreto administrativo y autorice la ampliación presupuestal para salir en el punto de acuerdo que antecede por el monto determinado en la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca en el expediente número JL-01-2011 y que el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca administre este recurso económico en el presupuesto de este instituto, se realizará el pago correspondiente al ciudadano Jorge López Carreño. Tercero, por conducto del consejero o presidente del Consejo General, notifíquese el presente acuerdo mediante copia certificada del mismo al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca y al Congreso del Estado de Oaxaca. Cuarto, publicese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado en atención a los dispuestos por los artículos 30, paráucos 7 y 44, sección sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, para lo cual se expide por su explicado el presente acuerdo. Asimismo, háganse del conocimiento público en la página que tiene este órgano administrativo o electoral en internet. Así lo resolvieron las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral del Estado de Oaxaca, en la sesión extraordinaria celebrada en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día 16 de julio de 2012. Con el presidente de su estado, incluye el señor Oaxaca, en la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración del proyecto de acuerdo respectivo. Alguien que desea hacer uso de la voz. Primera ronda. Segunda ronda. En tercera ronda. Si no hay nadie que desea hacer uso de la voz. Únicamente me permito hacer uso de la voz para hacer una propuesta de modificación al acuerdo tercero del acuerdo que se presenta. Toda vez que, según ya la normatividad vigente, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca ha cambiado su denominación. Entonces, en ese sentido, la propuesta es para corregir el nombre y que se ponga el acuerdo del nombre del Tribunal Correta. Señor secretario, le pido que en votación económica consulte si se aprueba la modificación de la propuesta. Señor presidente, consejeras y consejeros electorales, en votación económica, se consulta y es aprobada por la propuesta efectuada por el consejero presidente del gobierno de Oaxaca en el sentido de hacer la adecuación a la reforma electoral local del nombre del Tribunal Estatal Electoral. Por lo que le solicitaría atentamente que, de estar por la afirmativa, se siguiera manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Señor presidente, esta secretaria le informa que la propuesta efectuada para actualizar el nombre del Tribunal Estatal Electoral fue aprobada por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe teniendo a consideración de los consejeros el proyecto de acuerdo con la modificación aprobada. Con su autoridad, señor presidente, consejeras y consejeros electorales, se consulta si es aprobada el proyecto de acuerdo y es que se dio un empleo y es que se dio un 8 de 2015 por el que se solicita al Congreso del Estado una obviación presupuestal para dar cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, por el Tribunal Estatal Electoral en el expediente número JL-01-2011, por lo que le solicito atentamente que con la modificación efectuada en esta mesa se sirvan manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Gerardo García Marroquí. Con el proyecto. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. Aprobado. Consejera electoral, licenciada Rita B. López-Ménez. A favor. Consejera electoral, maestra Norahíla Uribe Sánchez. A favor del proyecto. Consejera electoral, maestra Elizabeth Autista Velasco. A favor. Consejero electoral, licenciado Uribe Pérez García. A favor. Consejero presidente, maestro Gustavo Miguel, licenciado Anajo. A favor. Señor presidente, esta secretaria le informa que el proyecto de acuerdo IFC-Opleo-CG-8-2015, por el que se solicita al Congreso del Estado una operación presupuestal para dar cumplimiento a la resolución estada por el Tribunal Estatal Electoral en el expediente número JL-01-2011, ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo las 13 horas con 31 minutos el día jueves 16 de julio del 2015, que vengan ustedes igual que hoy.